¡Apárate de ti, tu boca! Tus ojos me dicen cosas, las cosas que me provocan, me dan a mi cuerpo el compás. Cuando tú das un paso para acá, me vuelvo como tu sombra, pero si con eso marco acá, es cuando vuelvo a nacer. Cuando tú das un paso para acá, me vuelvo como tu sombra, pero si con eso marco acá, es cuando vuelvo a nacer. Y todo el chico me salverá, ¡Apárate de ti, tu boca! Me toquemos cuando me tocas, me gusta cuando caminas, y quiero ir a donde vas, a donde vas. Apárate de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa, las cosas que me provocan, me dan a mi cuerpo el compás. ¿Cómo dice ahora? Muchacha, muchacha, qué bueno está. Muchacha, muchacha, para gozar. Muchacha, 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 qué bueno está. Muchacha, muchacha, qué bueno está. Muchacha, 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 tú das un paso para allá, me vuelvo como tu sombra, pero si con eso marco acá, es cuando vuelvo a nacer. Muchacha, 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 me vuelvo como tu sombra, pero si con eso marco acá, es cuando vuelvo a nacer. Y todo el chico me salverá, ¡Apárate de ti, tu boca! Te quemo cuando me tocas, me gusta cuando caminas, y quiero ir a donde vas, a donde vas. ¡Apárate de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa, las cosas que me provocan, me dan a mi cuerpo el compás. ¡Las cosas que me provocan, me dan a mi cuerpo el compás! ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha!